4, 3, 3, 6, 8 Ok Si es que estás abandonada Y te hace falta algo de amor O chile bien No has tenido Para recibir Y que bien merecer En este amor no hay atención Como antes se tenía Si no es por celos es el miedo Que me encuentre algo de nuevo Darte más yo ya no puedo Me cuesta tan caro quererte No es suficiente Lo que tengo Si así te doy la misma vida Tiene que ser lo que tú digas Me cuesta tan caro quererte Te he sido fiel hasta la muerte Si no he llegado a deserte Es que no hay fuego suficiente Es que no hay fuego suficiente TAC Hasta la próxima Porque tú noles Están